¿Y si yo les empujo a los Josh? ¿Eh? ¿Primero tendrás que llegar? Está muy cerca, no, no le digas No le digas que está muy cerca Está muy cerca A no ser... ¡No! ¡Elitra! ¡Elitra! ¡No viene! ¡No viene! ¡No viene! ¡No viene! A ver cómo subes ahora Raptor ¿Tú qué pasa? Que hay que hacer elitra No quiero, me da mucha pereza No me gusta, embarco, embarco, corre, súbete conmigo Súbete conmigo, te llevo a la victoria ¡A la victoria! ¡A la victoria! Ahí está, ahí está ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira el Timba tramposo! ¡Se ha saltado! ¡Yo he ganado! ¡Pero Timba que eso no vale! ¡Se ha saltado todo esto!